¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? Y algunos pueden tenerlo solo. ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? ¿Qué pasa si las cosas están poniendo un poco tensas en Brasil? Un comentarista político conservador de un programa en línea compartió ejemplos de que la plataforma favorece a los liberales y silencia en secreto las voces conservadoras, una crítica habitual que los ejecutivos de Twitter habían negado donde éste respondió que estará investigando mucho más. El asunto continuó, doctor Londoño, cuando la hija del psicólogo canadiense Jordan Peterson, cuyas provocadoras críticas hacia la cultura de lo políticamente correcto y el feminismo son populares entre activistas, solicitó a Elon Musk. Estabular a la cuenta de su padre después de que un tuit sobre el actor transgénero Elio Petsch aparentemente contravino las normas de Twitter sobre conductas de odio, donde Elon Musk escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Abro comillas. Todas las personas suspendidas por motivos menores y durosos serán liberados de la cárcel de Twitter. Una de las cuentas por las que más le han pedido restablecer es la del expresidente Donald Trump en menos de una semana de elecciones de medio término. Recordemos, doctor Londoño, que en plena campaña presidencial y siendo Trump el presidente, los directivos de Twitter tomaban la decisión de suspender la cuenta, mostrando una arrogancia y poderes extralimitados por solo percepciones y tendencias políticas de izquierda y sin ninguna evidencia ni argumento válido para censurar en la época al comandante en jefe del ejército de Estados Unidos. Una de las primeras grandes acciones de Musk fue dirigir una carta abierta a los anunciantes, la principal fuente de ingresos de Twitter, en la que se comprometió a no permitir que la plataforma se convierta en un infierno anártico, mientras procede con sus planes de fomentar la libre expresión en la plataforma. Musk ha sugerido solicitar a los usuarios el pago de 8 dólares por una codiciada marca de verificación azul con el fin de diversificar los ingresos. La marca de verificación es criticada como un símbolo de elitismo en la plataforma, pero su proposición y su propósito principal ha sido verificar que las cuentas ante la vista pública, como la de los políticos, marcas y periodistas, corresponden realmente a sus usuarios. Ha sido una herramienta para impedir la suplantación y contener el flujo de desinformación. Hasta ahora, Musk se enfrentará a una fuerte corriente extrema izquierda que lo acusará seguramente de favorecer la tendencia conservadora y emprenderá una guerra para desacreditar la plataforma que desde su inicio favoreció a todos los regímenes dictatoriales en el mundo. Grupos extremistas de izquierda y como Hezbollah, Hama, Black Lives Matter, todos promotores de la violencia dentro y fuera de los Estados Unidos. Personajes comunistas tan controversiales y enemigos del mundo occidental capitalista como el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que tuvo siempre su cuenta de Twitter, jamás ha sido censurado. Lo mismo el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, que desde su cuenta de Twitter incitaba al odio con el famoso estallido social, logrando incendiar el país en la toma guerrillera del 2021. Igualmente, doctor Londoño en las cuentas de los narcoterroristas de las FARC, entre muchos otros. Para cerrar, doctor Londoño, las voces de derecha y conservadores en Estados Unidos y en el mundo se han estado constantemente bajo la vigilancia y la censura de Twitter. Elon Musk llega en el mejor momento de cara a las elecciones en Estados Unidos. Elecciones que ya llegan en los Estados Unidos y Twitter era una cárcel. Una cárcel para los que se suponía eran de derecha y para condenarlos a la pérdida de sus derechos en Twitter. ¡Gracias!